El día de hoy vamos a ver el nivel 1051 que nos pide que respetemos 6 mascotas Bueno, la primera mascota que estaba arriba lo que hacemos es eliminar los bloques que están abajo de todos y automáticamente recorre la columna y se corre la mascota, hacia la izquierda Después, bueno, puede ser que se llegue a caer en la jaula en que caso perderíamos la mascota así que lo que tenemos que hacer es eliminar las jaulitas con los resortes que tienen como alimento esto es con mucha paciencia, nos bajan de dos lados bastante mascota como resort Tenemos área de martillo que en este caso nos va a permitir eliminar la jaula o que al estar pegada al piso y darle una vez, automáticamente se desaparece si no recuerden que fueron dos o tres bueno, ahora la paciencia empezará a bajar por los dos lados y en algunos casos se va a tirar dos más cortas juntas pero bueno, está claro de ir cargando también el martillo y hay que hacer menos movimientos que lo ha resuelto y otra vez empezó a bajar tratan de bajar por las columnas que tienen menos movimientos que necesitan para llegar a liberar la mascota las combinaciones que tratan de no hacer cuando revienten cuando ya bajaron la mascota como esta persona buscan una columna y no la tiran directamente que tenga lo más parejo posible como para llegar a eliminar la jaula es relativamente bien, hace dos movimientos y yo ya eliminaría el resort y la mascota al final aparecen muchas jaulitas pero no tenemos problema así que hay que dejar a mirar la y la mamá se lleva un movimiento, en donde nos queda más cómodo a veces, en una máquina lo mandan un movimiento... tengo el maquillo para liberar la mascota me miraré una voluntaria en una mascarita mas de que veas que no hablo nada ...sobre la jaula... ...con el resorte...ahí que te va a debilitar la jaula... ...que son los antiguos... ...con el movimiento... ...que viene apareciendo ahí para liberar la... ...la jaula... ...la jaula... ...la jaula... ...bueno, tengan mucha paciencia... ...recuerden correr la primera majeta seleccionada... ...haciendo abajo de la columna... ...ahí que automáticamente se corre la mascota... ...nos vemos en la próxima, chau chau...